Vámonos entonces a Toluca. Yo les comentaba la semana pasada y en semanas anteriores que bueno pues no todo no todo es playa verdad no todo este tenemos una variedad increíble en este país de lugares para conocer para visitar. Yo había visto en fotografías este este lugar al que vamos a ir a Toluca lo había visto en fotografías y me parecía que era algo atractivo pero no lo veía honestamente no lo veía no le veía tanto el atractivo debo de ser honesto y el día que lo conocí me quedé de verdad gratamente impactado es un impacto estar ahí y ver lo que se logra ahí y estando teniendo la oportunidad en otro momento de estar por ejemplo en en el extranjero en nápoles en nápoles hay un edificio icónico de nápoles este frente al puerto que se llama la galería que su la gran presunción que tienen los napolitanos es son sus grandes vitrales como techo están bonitos pero no tienen nada que ver con lo que vamos a ver a continuación nada que ver con lo que vamos a ver a continuación entonces de pronto queremos que pueda haber en Toluca además de frío está este lugar maravilloso vámonos entonces a el jardín porque aparte es un es un jardín es un edificio que adverga un jardín etnobotánico un jardín botánico este así se llama se llama el jardín botánico cosmovitral en Toluca les parece bueno vamos entonces haciendo el recorrido le tengo que decir para empezar que esto está exactamente en el centro de Toluca en la capital de el estado de méxico este es el edificio que alberga el cosmovitral vean nada más de entrada así el edificio es impactante no sea el este es esta este edificio es una de las obras monumentales más importantes que se han logrado en méxico es un recinto de 3000 metros cuadrados si está construido es un estilo arnovo en la estructura de este de este edificio y es una obra de el arte un artista mexiquense del maestro leopoldo flores son 3000 metros cuadrados les digo y es se trata de el recinto con el vitral no religioso esto es muy importante más grande del mundo y es que en efecto hay pues sobre todo en europa grandísimas exposiciones en en catedrales en en abadías en fin este en esta en esta tradición arquitectónica de la expresión del vitral el vitral es una es un trabajo artesanal del del más alto calibre pues eso es una suerte de pues es como pintar con el vidrio me entienden es vidrio soplado vidrio soplado pigmentado que es unido a través de líneas de plomo si líneas de plomo es lo que le da el sustento es lo que une a la figura entonces nada más entendamos lo que significa primero para el artista imaginar la obra luego trazar la luego este hacer el vidrio hacer cada piececita de vidrio y después integrarla ya en el vitral en el mural esto que están viendo ustedes es el techo ya vieron y después esta que es como la figura más emblemática de del vitral entonces les decía el cosmo vitral es una uno de los espectáculos el otro es el propio jardín botánico en este lugar entonces es un lugar de vitrales multicolor es una obra de el pintor muralista y escultor mexicano se le digo leopoldo flores que se apoyó en el artista especialista en temas de vitrales bernabé fernández y 60 artesanías les voy a dar los datos de lo que está expresado en este lugar son 71 módulos vitrales es lo que van a ver con 71 pinturas así entendamos la 71 cuadros pesan entre todas 75 toneladas solamente de estructura metálica no es tanto el marco que los sostiene como el plomo que los une más 45 toneladas de vidrio soplado se puede ustedes imaginar tres años llegó construir todo esto es impresionante entonces yo les invito porque además pues hay una visita guiada que va explicando por un lado lo que está expresado en los en los murales de los vitrales están pues es una expresión artística así así como este va uno a ver la obra de diego ribera o la de siqueiros este no o la de orozco allá en guadalajara pues así este aquí está expresada las fuerzas cósmicas no el día la noche de la vida la muerte la creación la destrucción y por supuesto tiene algunas expresiones nacionalistas llegamos no este que tienen que ver con con nuestro querido méxico entonces es una es una visita fabulosa no no es tan 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 larga la verdad es que este pueden hacerlo relativamente en una hora en una hora y media pero bueno para los que nos gusta o la parte botánica las plantas o lo que y los que apreciamos porque a mí particularmente les he de confesar que que todo esto que tiene que ver con 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 el arte pictórico y con el arte plástico este y esto que podría este considerarse pues no es ni una ni otra yo siento que sí y si estoy equivocado de antemano me disculpo pero es un espectáculo no porque además pues los vitrales están iluminados por luz natural del exterior y entonces es un espectáculo no y depende la hora la hora del día o sea es se lucen de una manera en la mañana una manera en la tarde una manera en la noche este que ven ustedes al fondo es espectacular es espectacular estos rojos intensos cuando uno los ve ahí puede quedar uno hipnotizado entonces bueno pues yo les quiero invitar a que vayan a que cuando vayan a toluca este no se pierdan no hay estacionamiento no hay estacionamiento hay que buscar un estacionamiento pero hay alrededor este para que porque está exactamente en el centro exacta exactamente en el centro sí y pues tiene tiene estos este muy bien acondicionados lugares para ir apreciando además el otro atractivo que tiene que ya le digo que es el jardín botánico no son especies algunas endémicas del estado de méxico principalmente que es lo que se trata de de expresar y recordemos pues que el estado de méxico tiene pues una gran variedad sobre todo en zonas altas no está algún día iremos a un viernes los voy a invitar a que vayamos al parque nacional del nevado de toluca que es también el estado de méxico o sea este de ese tamaño es el estado de méxico el estado de méxico tiene tres volcanes si lo saben está el el nevado de toluca el listatzihuatl de los más de los más conocidos y el popocatépetl los tres están del estado de méxico claro el popo comparte este frontera con morelos y con puebla bueno entonces la invitación la sugerencia los hoy les les muestro esto esto que es una probadita la imagen ayuda por supuesto el el vídeo ayuda pero no hay como verlo en vivo de verdad no hay como verlo en vivo verlo en vivo es otra cosa es aparte son monumentales no el tamaño de los vitrales son monumentales entonces para quienes gusten de esto yo los invito y bueno ya que se hizo ya que se hizo el recorrido en este en el cosmo vitral que ya pudieron apreciar tanto los vitrales como la información si tomaron una visita guiada la información sobre las plantas etcétera bueno pues recordar que estamos está está esto exactamente en el centro en el primer cuadro de toluca el primer cuadro de toluca es una plaza abierta enorme muy grande bonita es bonita en general es muy bonita la el el digamos el zócalo de el zócalo de toluca no es así como de los este de las plazas más famosas pero pues se tiene el el espacio el momento para convivir van a encontrar afuera de del pues la vendimia tradicional no ahorita probablemente por la pandemia puede haber algunas restricciones entiendo que en toluca particularmente las hay pero generalmente normalmente hay este y lo que van a encontrar ahí pues son estos los famosísimos guaraches en toluca si los guaraches en toluca ya están preparados ya están entonces nada más lo que les ponen encima pues es este los guisos son son rígidos los guaraches en otras partes de de méxico son como más más flexibles no más blanditos ahí los guaraches son más rígidos este se me hizo agua la boca porque son riquísimos este y es lo que puede uno degustar por ahí ahora si no quieren comerse un guarache pues están a una cuadra si nada salen del cosmovitral y está una cuadra está la catedral ahí y están los famosísimos arcos de toluca y lo voy a dejar aquí como una como una pregunta para alguien que me diga qué es el platillo o cuál es no qué es cuál es el platillo más famoso no el ingrediente el platillo más famoso que se vende en los arcos de toluca a ver se los dejo ahí de tarea les parece mientras voy a leer comentarios leo comentarios y ahorita me ahorita este nos vamos ya a despedir prácticamente pero vamos a visitar otro punto del estado de méxico les parece bien otro punto del estado de méxico también muy tradicional diferente aquí estamos en el centro de toluca vamos a ir a otra zona del estado de méxico y nos vamos a ir los voy a invitar también que conozcan este es otro lugar muy característico el estado de méxico es un lugar es un estado con una gran riqueza de atractivos turísticos se tiene ya les digo tiene su zona de volcanes tiene las zonas las zonas arqueológicas está por un lado malinalco está por otro lado pues teotihuacán nada más y nada menos no por hablar de los más destacados tiene más este está pues chalma que es una centro religioso está malinalco porque es toda la zona de estanques para las para las truchas está más un lugar que está y está pandelasal que es un balneario fabuloso de aguas sulfurosas está este no así tienen si tienen con que está el parque nacional este nevado de toluca que es maravilloso es muy bonito el parque está este ecatepec no es cierto bueno si pero no es una zona precisamente turística es una zona muy poblada saludos y amigos de ecatepec fue una broma pesada perdón este bueno está mecameca no y está este lugar que está que es un sitio muy concurrido para para quienes vivimos en la ciudad de méxico y quienes los fines de semana o en toluca o en la ciudad de méxico o en morelos buscamos así como que a dónde ir que haya como como un poco de bosque como clima frío algo que come rico alguna actividad vámonos a la marquesa y la marquesa pues es este lugar maravilloso el que también se puede disfrutar sobre todo de un fin de semana de un se va y se viene relativamente es un lugar es un parque nacional que tiene pues este características turísticas eminentemente tiene una gran historia son 1760 hectáreas de una gran historia le digo pero les digo pero sobre todo de pues áreas este áreas verdes etcétera vamos a escuchar bueno ahorita les platico vamos a escuchar a un prestador de servicio en la zona no que se puede hacer etcétera mejor que nos explique y les comento más después de la marquesa aquí lo que tenemos es una pesca deportiva que es lo que puede encontrar si aquí lo pescan los señores que llegan aquí pescan la trucha y los llevan aquí en donde están restaurant ahí los preparan o ellos lo mandan allá y nosotros aquí sacamos unas sillas una mesa y aquí lo vienen a bueno aquí se lo comen bueno aquí este sacar una trucha que sea medio kilo cuesta 40 pesos la preparación pues a lo mejor 20 pesos la renta de un caballo cuesta 70 pesos la media hora pues con por ejemplo en la renta de caballos motos en las cabañas pues ahí les ofrecen las quesadillas sopa de hongo sopa de médula otras cosas más que pues pueden venir aquí a visitarnos que está muy cerca de la ciudad serían como 30 minutos cuando mucho para llegar aquí de toluca pues serían como unos 15 minutos es más cerca en troncan aquí en este en la desviación de charma viniendo de toluca igual de méxico bueno pues ahí está este una breve explicación de las actividades que se pueden hacer ahí les decía es un sitio con mucha historia toda esta está sobre la carretera se llega relativamente fácil el autopista méxico toluca también se pasa por ahí también la carretera la carretera federal algún día si de aquí al 2000 este al 2099 llegan a terminar el tren méxico toluca va a pasar también por esta zona es una zona relativamente fácil de acceder y pues al borde de la carretera se puede ir a todas estas zonas en las que hay pues este lugares para comer que se les antoja barbacoa chorizo cecina quesadillas este sopa de médula birria todos los tacos que se puede ustedes imaginar este pambazos bueno todo lo que se puede imaginar de comida la van a encontrar aquí conejo hay hay lugares especializados donde venden conejo este de todas las formas en las que se guisa el conejo a que me ha tocado por ahí también ver que venden así como exótico bueno este es un lugar bonito se puede se puede o ir a un restaurante o se puede simplemente entrar a estos predios que son manejados por pues los ejidatarios que están en la zona que son los operadores de estos lugares y algunos se puede hacer carne asada otros se puede llevar comida y hacer ahí un día de campo este hay gocarts hay este motos hay gocha hay este en algunos se pusieron ahí algunos algunos este pequeños rapeles o tirolesas mejor dicho no rapeles tirolesas se puede pescar truchas en fin este es una zona muy extensa son mil setecientas sesenta hectáreas no mil setecientas sesenta hectáreas llega a estar entiendo que no es el caso llega a estar a veces los fines de semana pues este llenísimo no porque va mucha gente aquí a pasar un fin de semana rico a montar a caballo a hacer montañismo a hacer senderismo etcétera etcétera entonces este pues es un lugar que además por ser un parque natural hay que cuidarlo no hay que cuidarlo no hay que tirar basura este si se hace si se hace por ahí una una fogata pues hay que apagarla muy bien etcétera y es un lugar de gran historia toda esta zona de toda esta zona amigos y amigas del país es este tiene para para efectos históricos en nuestro país una grandísima importancia o sea en toda esta zona antes de convertirse en esta zona turística antes de ser un parque natural fue este lugar en el que tratándose de un paso natural viniendo del centro de hacia el centro del país hacia la capital hacia la ciudad de méxico por aquí se tenía que pasar entonces aquí se dieron cita dos momentos importantes históricos muy muy momentos muy significativos la batalla del monte de las cruces para empezar no en 1850 es perdón este en el proceso revolucionario este de independencia si aquí en el monte de las cruces pues está la famosa batalla en la que miguel hidalgo toma esa decisión viniendo del bajío y toma la decisión de no atacar la ciudad de méxico quedarse ahí y esa extraña decisión que tuvo porque si hidalgo hubiera entrado hacia méxico a lo mejor la historia de la independencia de este país sería otra pero decide no entrar algunos dicen que porque estaba su 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 hermana en la capital y vivía aquí y que eso hubiera significado pues una masacre no entonces este decide no entrar y en fin es son asuntos históricos ya saben ustedes muy complejos no nos vamos a no es la idea meternos a esos temas pero este pues sí decirles que es un lugar este además de una gran belleza natural una enorme riqueza histórica y un una buena alternativa para pasar un buen fin de semana y comer muy rico con todo lo que les acabo de decir que venden en este lugar y